La verdad, la Liga es un paso importante en mi carrera. La primera vez que yo salgo de Chile y por lo que yo he visto de la Liga, es una Liga intensa, muy buena, donde puede ser un gran paso para salir y ser el paso que me lleve a Europa o que agrande mi carrera. El sueño que uno tiene desde pequeño es ser jugador profesional y jugar a las grandes ligas. Si bien uno llega al fútbol chileno se siente cómodo porque es un muy buen fútbol que la verdad le encanta a cualquiera. Pero después de eso uno va queriendo cada vez más y ahí se ven los jugadores que quieren sobresalir de Chile y por lo menos yo no quería ser uno de eso. Por mí yo sentí que era un trampolín. Después por los demás jugadores, si la verdad lo económico también es una parte importante. La Liga desde hace un tiempo ya se está siendo muy atractiva por varios jugadores que llevan de Europa, por la intensidad que se ve en los partidos. Esta vez he estado teniendo participación, el semestre pasado no la tuve tanto y ahora estoy agradecido. Lo que más me pone contento es la confianza que me he ganado de mis compañeros, del técnico, que en realidad siempre la tuve pero ahora se ha estado demostrando que puedo ser parte clara del plantel y estoy feliz de que mi compañero y mi entrenador me esté dando la responsabilidad y la confianza de estar aquí. Muy a gusto con Aguas Calientes, la gente muy cariñosa. Se hace sentir la ciudad que en realidad apoye harto al equipo y a mí me han hecho sentir como en casa. ¡Gracias por ver el video!